600 euros, José Juan Domínguez. Sebastián se despertó a las 7 en punto como todos los días. Su cuerpo era un reloj desde siempre. Dormía poco, con 5 horas de sueño ya tenía suficiente. Antes de su jubilación compraba el periódico y un bono de lotería diariamente y se bajaba a desayunar al bar de abajo un café con tostadas. Sin embargo, después de la jubilación todo cambió. Esta le vino forzada. Su empresa llevaba tiempo en pérdidas y tuvieron que forzar un ERE para más de 300 empleados entre los que se le incluía él. Aunque de vez en cuando, cada vez con menos esperanza, seguía comprando el bono de lotería que siempre provocaba una discusión con su mujer ya que su situación económica era precaria. Él sabía que tal como estaba la situación en España, con 600 euros al mes que le habían quedado, no llegaban para cubrir todos los gastos. El director de la fábrica no la había cotizado los primeros 9 años y fue a reclamar. Y le dijeron que la culpa era suya por no haberse dado cuenta. A ver cómo lo solucionaba ahora. La casa ya estaba apagada, pero aún así tenía que pagar la luz, la calefacción, el agua y el teléfono, que no entraban por ningún seguro. Para complicar más la situación, su mujer, Sonia, estaba bajo un tratamiento, cuyos medicamentos eran carísimos. Era imposible estirar más esos 600 euros. Su mujer la apoyaba en todo. Era un motrimonio sólido que ni la falta de dinero podía romper. Llegó el día. Se vistió con su mejor traje, el que se puso para la boda de su hija y los bautizos de sus nidos. Se afeitó la barba y se puso la colina que le había regalado su hija por Navidad. Antes de salir, se metió las manos en el bolsillo y comprobó que llevaba el sobre encima. Se dirigió hacia la estación de tren. Sacó su billete de jubilado, que le llevaría a Plaza de España, donde tendría que bajarse. Le encantaba esa parte de la ciudad, aunque debido a su situación económica y a los altos precios de los pisos de la zona, nunca pudo vivir allí. De vez en cuando, se paraba, cerraba los ojos y respiraba con fuerza. Estaba muy nervioso. Tardó 30 minutos en llegar a Sol. Estaba todo muy bonito y decorado, ya que era diciembre y llegaba la Navidad. Las tiendas estaban aún cerradas, pero en las calles estaban llenas de gente que acudían con prisa a sus oficios. Finalmente, llegó a la segunda estación. El metro tenía retraso y tuvo que esperar 15 minutos. Cuando por fin llegó al metro, ya eran las 11 de la mañana. Y Sebastián subió con un poco de pavor. Su trayecto finalizó cuando el metro llegó al puente de Segovia. Tenía claro lo que debía hacer, pero cada vez su cabeza se llenaba de los buenos recuerdos que había pasado junto a sus familiares y amigos. Se acercó al puente y estaba dispuesta a todo para salvar a su familia. Cogió el sobre con la póliza de seguros y lo agarró fuertemente, cuando de repente recibió una llamada en su teléfono. Era su mujer Sonia y decidió cogerlo para poder despedirse. Sebastián estaba muerto de miedo y casi no podía hablar, pero Sonia se adelantó gritando. Sebastián, nos ha tocado la lotería. Sebastián dio tal salto de alegría que casi se cae del puente. Estaba tan contento que rompió el sobre y se dirigió a su casa lo más rápido que pudo. Al llegar, abrazó a su mujer como si no hubiera embañada y se dio cuenta de que su casa estaba llena de familiares y amigos que habían acudido para celebrarlo. Fue el mejor día de su vida y jamás olvidaría esas broncas de su mujer por comprar boletos de lotería. Gracias.